Pero básicamente es telecom, para que la gente pueda ahorrar en la financiera del bienestar, porque se les va a dar toda la garantía y buscando que se les pague bien el interés más alto por sus ahorros. Esa es una función. Otra función es la que ya lleva a cabo, la de los telegramas, los giros, que era su función original. Otra función es que en esas mil 700 oficinas puedan también dispersar recursos, lo hacen hasta de bancos comerciales que dispersan a través de las oficinas de telecom. Otra función muy importante es la de las remesas. Ahora están recibiendo, ya está aumentando como el 2.5, 3 por ciento de las remesas que llegan al país. Pero cuando ya esté bien estructurada la financiera va a aumentar mucho, porque le vamos a pedir a los paisanos que utilicen esa vía segura y con seguro de que les va a llegar a sus familiares el dinero. Entonces, esa es otra función. Y la de los créditos, lo que tú planteas, entonces, esa decisión ya se tomó. Hay que hacer cambios, modificaciones a las normas para que quede consolidada la financiera para para el bienestar.